Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que en este video les voy a traer un resumen de las partidas que hice el otro día jugando la copa esta de juntar los 20 puntos Que ya saben que cuanto más puntos tenés, te toca con la misma gente que tiene los mismos puntos O sea que hay bastante nivel cuando llegas a muchos puntos Y bueno les voy a traer el resumen, así que espero que les guste mucho Rápido decirles que todavía sigue en pie el sorteo de muchísimos pavos que hay 4 ganadores Así que les recomiendo que se pasen a meter al sorteo Les voy a dejar el link en la descripción que es un sorteo de muchos pavos que tienen muchísimas posibilidades de ganar Así que eso amigos, vayan, sigan a estos chabones, participen del sorteo, mucha suerte para todos Espero que les guste mucho esta partida Y decirles que bueno eso, que en esta partida hay algunas que son contra pro players Pero gente que tiene muchísimo nivel Así que espero que les guste mucho, dejen un like, compartan y nos vemos durante el video Gente, espero que disfruten ¿Van? ¿Van? ¡Van! 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 A casa, bot A casa, bot No Capita, monstruo Ok Este tiro me gustó, la verdad que sí Falta el loot ahí arriba, eh Falta el loot ahí arriba, eh ¡Gracias! 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 No, errar ese tiro Acaba de hacer que pierda la partida Le juro, ¿eh? Qué gede que es, ¿eh? Qué gede que sos, maestro Ahora mío, por favor Ya fue, lo ruchó por acá Mirá eso, boludo Dale, amigo Yo no puedo creer, boludo Que estoy pepeando contra este chabón Y me mata el puto ¡Otra vez! Esto ahora tiene... ¡Gracias! 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 Ah, es que tiene uno abajo también Pal carajo Pal carajo, mascarita ¡Gracias! No le pude lutear eso a lo malo, ¿eh? Lanzadera ahí, eh ¿Oba? Amigo, ¿esto es broma? 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 ¿Qué es esto, amigo? Amigo, ¿esto es broma? Amigo, ¿esto es broma? Amigo, ¿esto es broma? No tengo mats, boludo O sea, no tengo balas No me lo puedo creer No tengo mats Se mueve la zona de vuelta No, amigo 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 ¿Qué carajo, boludo? De todos lados ¿Qué es esto, man? No tengo mats No tengo nada, viejo Que bronca, man Que bronca, man Que bronca, man Que bronca, man No, amigo No, amigo No, amigo No, amigo Gracias.